¡Imparable! Desde el corazón de Nudo San Martín José Návara y su rumbo ¡Ángeles de corazón! ¡Hola, Perú! ¡Orlando Ramos! Cuánta tristeza y cuánto dolor por ti En vano has sido, no me has querido a mí Con tus promesas engañaste a mi amor Me abandonas y me traicionas hoy Si yo te he dado mi vida entera, amor ¿Por qué me dejas solito y triste a ti? Si yo te he dado mi vida entera, amor ¿Por qué me dejas solito y triste a ti? Nunca me amaste, solo jugaste al amor ¿Pero qué hago si mi destino es sufrir? Nunca me amaste, solo jugaste al amor ¿Pero qué hago si mi destino es sufrir? Pollería Reyes, hay ánima, sabrosura Exclusividad de Sumo, de Leonel Humo, a Jaila Ploma Tantas promesas de amor que me hiciste Y hoy me dejas solos ¿Por qué? David Reyes, inspiración total Carmen Tabara, bailando y gozando Cuánta tristeza y cuánto dolor por ti En vano has sido, no me has querido a mí Con tus promesas engañaste a mi amor Me abandonas y me traicionas hoy Si yo te he dado mi vida entera, amor ¿Por qué me dejas solito y triste a ti? Si yo te he dado mi vida entera, amor ¿Por qué me dejas solito y triste a ti? Nunca me amaste, solo jugaste al amor ¿Pero qué hago si mi destino es sufrir? Nunca me amaste, solo jugaste al amor ¿Pero qué hago si mi destino es sufrir? Novedades Mendoza, por todo el Perú Nunca me amaste, solo jugaste al amor ¿Pero qué hago si mi destino es sufrir? Nunca me amaste, solo jugaste al amor ¿Pero qué hago si mi destino es sufrir? Chancho Calle, y su UH Record, y suena bien Mario Tavara, en el cielo, siempre con tu bendición Yo te amo, yo te amo, yo te amo black Novedades Mendoza, me amaste, solo jugaste al amor Novedades Mendoza, de ella y mi destino es sufrir o no Novedades Mendoza, con tuization, con tuión es sufrir